Adiós amor, gracias por todo, me duele tanto más que a ti esta despedida, este adiós que hoy me arrebata lo que más quería, que será de tu vida y que será de la mía, aún no te has ido y ya te extraño tanto, te extraño tanto que me es imposible no tenerte a mi lado, pero, necesito de tu voz, necesito de tus manos, del inmenso amor que tú me diste y de los momentos extraordinarios que con tanta ilusión nos profesamos. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar, Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy ¿Cómo olvidarte? ¿Y cómo aceptar que lo nuestro para siempre ha terminado? No quiero que me culpes, pues yo tampoco te he culpado. No es tu culpa, ni la mía, el tampoco saber el por qué nuestro amor se ha marchitado. Y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queréndonos así Ha pasado el tiempo Y hoy, nuevamente te he encontrado En el sutil aroma de las flores Y en la suave brisa que acaricia y despierta tu recuerdo En la queja triste de mi lecho abandonado En los poemas y en las frases que mis labios pronunciaron Y en las tardes lluviosas que me gritan, que me lastiman Y que me hacen saber que nunca te he olvidado Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Y así estaré esperando Y tal vez mi Dios me dé las fuerzas suficientes Para regresar contigo Y si mi alma encuentra un poco de calor en tu regazo O una mirada furtiva me confiesa que me sigues extrañando Volveré cariño Para seguirte amando Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das El olvido Es como saber y no tener a quien amar La soledad Es como sufrir y no saberle a quien llorar Es hacer de la falsedad Y de la hipocresía El refugio eterno Al saber que nunca tu amor Podré recuperar Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseas Yo no estoy muriendo Quiero pedirte un último regalo Que le preguntes al creador lo mucho que te quiero Que platiques con el cielo Hasta donde te he buscado Que a la vida le reclames el por qué no te he encontrado Y que en mi tumba reces por mi eterno descanso Porque más allá de la muerte Por mi Dios Por el cielo Por mi vida y por mi muerte Te juro que te amo Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me queda Aún tengo fresco el recuerdo de tu piel sobre mi piel Las mañanas maravillosas que compartimos en busca de renovar nuestro cariño La cálida sonrisa que asomaba entre tus labios Para expresarme tantas cosas Y tu cuerpo frágil Y tu mirada llena de misterio y dulzura para mi Hoy Mi vida solo está llena de nostalgia y de amargura ¿Por qué el destino separó el camino de los dos? ¿Por qué amor mío, si tú me amabas Tuviste que decirme Para siempre adiós? No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar O no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer O no Pues tú te llevas, mi amor Todo mi amor Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queréndonos así Que a mí me quiera como tú Que a mí me quiera como tú Que a mí me quiera como tú Y yo te dije adiós Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Que llévanos Así Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Queréndonos así Por favor Perdón Disculpa No pensé herir tu orgullo Ni tampoco lastimar tus sentimientos Perdón Perdón Por no saber valorar lo que tenía Por no poder aquilatar tu gran valía Por pensar que nuestra vida común no era fantasía Por descubrir la indiferencia de tu corazón a mi alma inerte Y por saber que tu vida solo está llena de falsedad e hipocresía Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor Y fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Mi hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que deseos Que aún no estoy muriendo Soy al verte Soy al verte Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más, luchar para qué Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Así que quieres regresar conmigo Que no encuentras el sosiego ni la paz por ti anhelada Que tu vida es triste y que te hago tanta falta Que tristeza Ayer tenías mi vida entera y gelabas de mis hilos al antojo de tu orgullo y tu soberbia Manejabas mi destino y jugabas con mi alma Que tristeza Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mi En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, 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 tanto amor Y solo te queda El hablar de mi En mi ya no hay nada En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mi ¿Dónde estás? Que ironía Yo he partido Y tal parece que de mi vida Tú has marchado No sé cuándo tiempo pase Para que el horizonte de mi vida Este lleno de lastío Ni cómo lograré sacar la angustia de mi ser Por haberte perdido Pero, ¿sabes amor? Siempre te estaré extrañando Y el grito desgarador de mi conciencia Siempre te seguirá llamando Hasta que vuelva a meterme entre tus brazos Para por siempre Seguirte amando Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz, tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá Tal vez Sí, tal vez el calor de tu presencia La dulzura de tu mirada La armonía de tu belleza El sabor de tus labios Y la suavidad de tus palabras La madurez y la entereza La inocencia y la paciencia La cordura o las locuras La humildad de tus labios La humildad y la grandeza Pero nunca, nunca la sonrisa Olvidaré 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 tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré Olvidaré Esa tu mano Que me brindó Sus caricias Olvidaré Lo que quieras Pero jamás Tu sonrisa ¡Ándale! Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré Esa tu mano Que me brindó Sus caricias Olvidaré Lo que quieras Pero jamás Tu sonrisa Pero jamás Tu sonrisa Pero jamás Tu sonrisa Podré olvidar La imagen de Dios En tus ojos retratada O tal vez El milagro de la vida Que se hizo perfección En tu belleza Quizás La bendición del cielo En tu alma aprisionada O tus labios Fuente inagotable De placer Y de pasiones Encontradas Podré olvidar Tus ojos Tus manos Tu piel Tu cuerpo Tu cabello Tu vientre Pero jamás Tu sonrisa Enamorada Olvidaré Olvidaré Esa tu mano Que me brindó Sus caricias Olvidaré Lo que quieras Pero jamás Tu sonrisa Y si no olvidaré Y si no olvidaré Tu sonrisa Tu tampoco olvidarás Lo que te daba Porque cuando en alguien Descubras cariño En su mirada Cuando alguien se te entregue Y le correspondas Enamorada Ahí estaré presente En tu cuerpo Y en tu alma Cuando camines Un camino Y una mano Te salude Te acordarás De mí Te acordarás De mí Cuando la gente Te sonría Cuando veas Que alguien llora Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiere amar Tu llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Es triste aceptarlo Pero todo ha terminado Y la historia culmina Y me deja un gran pecado El pecado de quererte De haberte encontrado El pecado de creer En tu amor Ingrato Y falso Yo tan solo Te pedí Un poquito De calor Pero en ti Solo encontré Penas, odio Y dolor Pero algún día Tú querrás Un cariño Y no hallarás Pues tu vida Ya será Falso amor Y nada más Hoy me dicen Que lloras por mí Y nuestro pasado Y que gastas tu vida En encontrarme Pensando que tu error He perdonado Pero ahora Ya no es tiempo ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué enterraste mi amor Mi amor despedazado? Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Porque nada es eterno Esto también acaba Tal vez sea nuestro último adiós Nuestras últimas palabras Sufres tú y haces sufrir al que te amaba ¿Cuándo llegará el día en que finalmente me enamore? Y acabe mi angustia Y comience mi esperanza Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Eres la perfección hecha belleza El susurro del viento Que acaricia las fibras de mi alma Mi principio y seguramente También mi fin Eres el encuentro con Dios y su grandeza La ternura descrita por aquel poeta Mi paz, mi sosiego y mi esperanza Eres lo que antes de conocerte ya había sido La mujer de mis sueños Y el manantial de amor del cual Siempre, siempre vivo Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue Que te vuelva a ver No te dejaré No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Solo tú Solo tú Mi forma de sentir Solo tú No hace falta que me mires Para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma No trates de expresarme con caricias No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama Ni tú lo necesitas ni yo lo necesito para saber cuánto te amo y para saber cuánto me amas Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un rey desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este pormejo Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé ¿Qué falta tú me haces? ¿Qué falta yo te amo? Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Cuánto te extraño Y cuánta falta me hace Tu mirada enamorada Como deseo Como deseo tenerte nuevamente Entre mis brazos Y abrazarte Y adorarte Y edificar un altar En tu memoria No sé qué sea de tu vida Ni tampoco lo que será De la mía Solo estoy seguro Que siempre En cualquier momento Y en cualquier lugar Tú Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Cuando camines Un camino Y una mano Te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente Te sonría Cuando veas Que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiera amar Y tu llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan Que te quieren Cuando prometan Tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches Y en las tardes Por las que bajes Tu oritaría Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees Un poema O una frase Con amor Tu llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás de mí Cariño Cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas Por cada gota Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida Mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño Mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí ¿Cuánto ganas Si Te acordé Este es el último adiós, el último momento Tal vez mis lágrimas no reflejen en realidad mi sufrimiento O quizás mi corazón no pueda hacerte sentir lo mucho que te quiero Tal vez mis ojos no reflejen el amor que por ti siento Y mis palabras tristes no te digan que por ti me estoy muriendo Palabras tristes que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás ¿Quién pierde más? ¿El que por desventura el amor no ha conocido O el que tanto y tanto ama sin ser correspondido? ¿Quién pierde más? ¿El que entrega todo sin recelo O el que nada tiene que dar por no saberlo? Y en nuestro caso ¿Quién pierde más? ¿Tú que te saciaste de mi corazón hasta haberlo muerto O yo que nunca tuve nada Y que solo vivo para abrazarme Para abrazarme en tu recuerdo? Estoy contento porque mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más El amor termina siempre En cualquier momento Como acaba el día al llegar a las sombras a darle un beso Como el río se pierde en el mar inmenso Como el otoño termina para dar paso al invierno Y como muere la flor Como muere la flor Porque yo te estoy perdiendo Murió la flor Y en mi Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy El tiempo pasa y se sigue consumiendo Al igual que me consumo al saber que todo acaba Que cruel es el destino Y que terrible saber que esto ha terminado Unas cuantas horas Y no tendría más tu cuerpo Una noche solamente Y mi vida será solo un lamento Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Te amé con pasión Con tanto desentro Como el niño ama todo lo materno Como el agua acaricia al cielo mar adentro Y como el sepulcro llama al moribundo Que suplica un poco más de tiempo Recuérdame siempre Como yo lo estoy haciendo Y grábate en el alma Que sin tu amor Que sin tu amor Me estoy muriendo No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Y si Dios me diera el don de cambiar las reglas del amor ¿Qué haría? Desligaría el placer del dolor y el dolor de la alegría Separaría la razón del corazón Para manejarlos a mi antojo sabiendo que siempre ganaría Volcaría mis sentimientos Sin reservas Ni medidas Sin temor al fracaso Y el fracaso en mi vida no estaría Con una sonrisa O con un gesto De cualquier mujer el corazón conquistaría Desaparecería de toda relación La costumbre y la rutina Haría mi memoria frágil Para no recordar lo que alguna vez te daña Siendo antes tu vida Pero sobre todo Haría eterno el tiempo Cada momento Cada noche Cada hora Cada minuto Cada segundo Para por siempre, siempre Hacerte solo mía El reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tica Me recuerda Mi irremediable dolor Revolta en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es bella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Te pide el tiempo En tu mano Hasta esta noche Perpetua Para que nunca se vaya De mí Para que nunca Amanezca Revolta en tu camino Por que mi vida Se apaga Te llego De ella Que alumbra Mi ser Yo sin su amor No soy nada De ti El tiempo En tu mano Hasta esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya De mí Para que Nunca Amanezca Para que Nunca Amanezca Para que Nunca Amanezca Para que Nunca Amanezca ¡Gracias! Y a mi sangre que no te necesite tanto como mis labios necesitan el besarte Quiero imaginar tantas cosas, pero no puedo Ni deseo que perdones mi error ni mi pecado Ni tampoco que regreses por lástima o pensando que a mí me has lastimado Y mucho menos que esperes que cambie para poder ser tu dueño Solamente quiero pedirte algo Que me digas tus razones y te propongas escuchar las mías Que tratemos de recomenzar lo nuestro o si lo prefieres poner fin esta nuestra historia Guardándola para siempre, para siempre en el pasado Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo No sé un triste recuerdo El final del toro Y ir a ti Quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo, que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo. Amor, vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad, si habremos de seguir. Amor, lo estoy deseando, si tienes que partir, vamos a platicar. Ven mi amor, ven, vamos a platicar. Tal vez esté lloviendo en la tarde de tu vida, y acaso el sol no alumbre tanto como en aquel nuestro primer día. O tal vez las flores marchitas, pisadas por el paso del hastío, hagan tu tiempo doloroso y triste como el mío. Probablemente sufras tanto al saber cuánto te he dado, habiendo mi corazón vaciado. O seguramente te reprochas el no haber luchado tanto por lo nuestro y conformarte con hacer tu parte y no buscar hasta el exceso. O tal vez ni de mí te acuerdes, ni me busques, ni me llores, y solo tengas para mí la única frase que ahora puede unirnos. Adiós, adiós amor. Muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? No sabes la pena que tu ausencia me ha causado. ¿Cuánto te quiero? Y qué feliz soy entre tus brazos. ¿Qué tesoro tan grande es tenerte en mi regazo? Gracias Dios por hacer de esta relación la maravilla de amor que tanto había esperado. ¿Aún recuerdas estas frases? ¿Las notas? ¿La dulzura? ¿Y el amor que nos profesamos? Hoy solo son eso. Frases vacías. Solo palabras. Palabras tan hermosas que después del castigo de tu partida se han convertido solo en eso. Solo en eso. En palabras tristes. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía. Y tú en mi mente y en mi alma aún estás. La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes que en mi mente viviré. Palabras tristes, recuerdos que en mi mente viviré. Palabras tristes, recuerdos que en mi mente viviré. Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Así de cruel nuestro presente al pasado se ha tornado ¡Qué fácil! Así se acaba la ilusión y se inicia mi calvario ¿Recuerdas amor cómo inició todo? Fue una hermosa tarde de verano en que casi sin notarlo nos tomamos de la mano Y así se resume todo Pues la más grande historia de amor se había iniciado Ahora la realidad En mi conciencia ha despertado aquel sentimiento de tristeza que hacía mucho había escapado Se posa suavemente sobre mi alma y una caricia le ha prodigado ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué llenaste de obscuridad mi mundo y mis recuerdos? ¿Por qué has cortado de tajo la ilusión y llenado de luto el corazón al que algún día diste vida? Y el alma que fue tuya y que por siempre te estará esperando Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí Pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno Pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor A escondidas A escondidas Robo las caricias Que olvidaste en el viento Y aspiro en el ambiente El néctar de tus besos Toco en la penumbra La sombra de tu cuerpo Y construyo mis anhelos Enredado en tu recuerdo ¿Acaso es preferible Callar mis sentimientos? Y ahogar el grito lastimero Que turba mi sosiego ¿O tengo que luchar Para que puedas Escuchar mi ruego Y mostrarte Cuán grande es Lo que por ti siento Provocando que tal vez Acabe lo nuestro Y que la amistad No sea más Que el final triste De algún cuento El que más te ama Soy yo Eso es muy cierto Y sueño entrar un día Al mundo de tus sueños Pero si lo tuyo No puedo merecerlo Solo ruego Que algún día Tú sepas que soy yo El que muere Porque tú No quieres saberlo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Porque El que te quiere El soñó El que sueña contigo Siempre platica contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Porque El que te quiere El que te quiere El soy yo Una lista interminable De recuerdos Mis noches más largas Penas y tristeza Aquel viejo cajón lleno de tarjetas Leídas tantas veces Mil canciones que solo me acercan Más a tu recuerdo Imágenes perdidas Que solo descifro Entre mis sueños Este Es el resumen total De mis sentimientos Hubiera preferido La desdicha de vivir Sin haberte conocido A la triste gloria De tenerte Y después Perder tu amor No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Yo siempre sueño Yo siempre sueño Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes Tú también Pues yo daré Pues yo daré Donde tú estés No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño Con tu amor Con tu amor Más sin ti Más sin ti No puedo estar Más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Ni siquiera recuerdo Ni siquiera recuerdo Si alguna huella Tu amor a su paso Me ha dejado Ya no te necesito Ni necesito El amor más grande Que algún día Me has profesado Ya no te deseo Ni deseo revivir El pasado fantástico Que la vida A través de ti Me ha regalado Ya no te sueño Ni sueño con llegar al cielo Ya la gloria Ha sido de tu brazo Ya no te amo Ni amo lo que algún día Era fuente de ilusión Y de cariño abnegado Ya no te extraño Ni te necesito No te deseo No te sueño Ni te idolatro Y no respiro Y no siento Y no hablo Y no amo Y no existo Porque con tu adiós Murió la flor Y sin tu amor Mi vida Ha terminado Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Desde que tú No estás Llorando estoy Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías No brilla más el sol No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy La, 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 la Gracias. Gracias.